Buenos días, jeje Hay algunos de cansinos, pero eh Pero de esos más que quinitos te mató a corrinos a besos Llamó uno a las 4 de la mañana En la casa del cura párroco A las 4 de la mañana era menos Y llama rin, rin, rin Mira, salió el cura con una hostia por la ventana ¿Qué quieres? Dice, mire usted, que vengo a confesarme A confesar hasta las 4 de la mañana Tú estás medio loco, bueno, medio no Loco de esto, jeje ¿Qué jodía a las 4 de la mañana? Pues ¿para qué quieres confesar hasta las 4 de la mañana? Pero es que tengo muchos pecados Y no me duermo Que no te duermes, que no estás durmiendo soy yo A las 8 de la mañana Abro la iglesia, te vas por allí y te confieso No puedo beber a las 4 de la mañana Que es que no me duermo y no hago más que llorar Si es que tengo muchos pecados, muchos, muchos tos Pero ¿cómo va? Vamos a ver, hasta las 8 no te voy a confesar Y no seas cansino ni cerco Que hasta las 8 no voy a ir a la iglesia Y no te voy a confesar No te voy a confesar Pues no me voy a ir de aquí hasta que no me confiese Que tengo muchos pecados Y ya hice el cura Pero leche ¿Tienes todos los pecados? Tos, 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 tos Dice Sí señor Dice Entonces está hablando a por culo también Dice No, eso no Dice Pues voy que te den y haces ahora Y a las 8 te espero en la iglesia Hermoso Tienes todos los pecados Y ya está hablando a por culo también Gracias.